¿Qué es el control de los servicios de Clever? El personal disponía de los papeles necesarios, la maquinaria, toda la documentación para un control de calidad y de esta manera evitar accidentes y tener un control de todo el personal. La única manera que hemos tenido de controlarlo es llevar una plataforma, un sistema electrónico donde se puedan pedir y comprobar y subir a una plataforma como el SERCAE toda esta documentación para poderla comprobar. Y de esta manera exigir a las contratas involucradas en el proyecto que cumplan con todos estos requisitos que se marcaron bien por nuestra parte con el apoyo de la compañía Clever discriminando cuáles eran esenciales, necesarios, restrictivos para llevar a un buen puerto este proyecto. ¿Cómo se puede evitar todos estos accidentes? Pues de una manera en la que se controle que el personal que entra está cualificado, que el personal que maneja maquinaria específica tenga sus carnes correspondientes y su acreditación y cualificación pertinente. sea una manera de poder asegurarnos que todo este personal tiene los papeles en regla tanto a nivel de seguros como a nivel de estar dado de alta en la seguridad social. En proyectos como este en los que hay un volumen muy muy alto de personal trabajando con muchas actividades implicadas en el mismo tiempo, es la única manera de llevar un control bastante riguroso. Sí, claro, que se minimizan. Y aparte de minimizar, que lo más importante, como hablamos, es que sea una labor preventiva, cómo se hace esta prevención, comprobando que todas las personas tienen sus elementos de protección individual o personal, comprobando al mismo tiempo que la gente está cualificada para realizar estos trabajos que tienen una cierta preparación. Aparte de que esta acción sea preventiva y no correctiva, se pueda también luego tener fe o tener una cierta seguridad, que las empresas contratadas van a cumplir sus compromisos con los trabajadores que puedan llegar a tener un accidente. Pues eso que tengan, como he comentado, sus elementos de protección y su cualificación pertinente y acreditada para realizar estos trabajos. Pues sobre todo lo que, como estamos hablando y redundando un poco en el tema, el control del personal, tanto en el acceso como en la cualificación, porque es muy difícil en países donde la legislación no está tan regulada como a lo mejor en Europa, es muy difícil el poder controlar a tanta gente, el ingreso de tanta gente en el proyecto a través de cada contrato. Entonces, es una manera de hacer y de obligar también a los contratistas que sean conscientes que es necesario y de vital importancia que todo trabajador esté asegurado. En este sentido, Cleber ha sido fundamental y la plataforma Sercae para poder tener un buen control en este aspecto, tanto en el de seguridad como en el de calidad. De cara a nosotros, quería remarcar también que Cleber nos ha ayudado en, por ejemplo, recuerdo, en una auditoría que tuvimos con la Oficina de Derechos Humanos, que venían a comprobar que todos los trabajadores estuviesen dados de alta y tuviesen todos los papeles en regla. Cleber allí nos echó una mano explicando el funcionamiento de la plataforma Sercae y enseñando un poco los protocolos y la documentación que se pedía en los distintos canales o en las distintas prioridades. Esto, Cleber fue fundamental en las distintas auditorías que hemos tenido, tanto en Derechos Humanos como los bancos que han financiado este proyecto, que están todos recogidos dentro del principio de Ecuador.